Es tu lema la paz y es tu grito libertad, tierra señalada de inmortalidad. Es tu morro imponente besado por el mar, símbolo de gloria, patria y lealtad. En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti, el amor de multitud, juramento de fe en el porvenir. Doble pabellón con las glorias de julio se cubrió, a rica, siempre a rica, siempre a rica hasta morir. En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti, el amor de multitud, juramento de fe en el porvenir. Doble pabellón con las glorias de julio se cubrió, a rica, siempre a rica, siempre a rica hasta morir. A rica, siempre a rica, siempre a rica hasta morir.